Música Uno de los momentos más dolorosos de la vida es cuando tenemos que despedir a un ser querido La muerte llega cuando menos lo esperamos Nos causa tanto, tanto dolor Sin embargo, la muerte es la mayor realidad mientras estemos en este mundo En el programa de hoy vamos a hablar acerca de qué cosa es lo que dice el apóstol Pablo respecto de la muerte Ahora, hay muchas preguntas cuando se habla acerca de la muerte ¿Qué sucede con los muertos? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que hacen? ¿Existe un alma que sale del cuerpo? ¿Qué cosa es lo que dice la Biblia? ¿Qué cosa es lo que Pablo enseñaba acerca de este tema tan importante? Un grande abrazo para ti Espero que hoy puedas ser consolado y fortalecido en las promesas de Dios si es que has perdido un ser querido Sé que muchísimas personas han perdido a alguien que aman mucho y sé del dolor que se siente más que las promesas de Dios puedan consolarnos hoy Yo quiero ofrecerte para ti un DVD llamado Pablo, el mensajero de la cruz Aquí vas a encontrar 15 fascinantes temas sobre las enseñanzas de Pablo Estamos en una serie muy especial hablando acerca de su conversión, de sus viajes, de su entrega, de su misión y de sus enseñanzas en la vida del apóstol Pablo Entonces estamos listos para poder abrir la Biblia Estamos listos para ser fortalecidos por Dios para ser abrazados por sus promesas Y como siempre, aquí estamos con Mila en mano Y antes de abrir la Biblia, abrimos nuestro corazón Oramos Querido Dios, te damos gracias por este momento especial donde podemos abrir tu palabra Quiero pedirte que en este momento puedas consolar a las personas que han perdido un ser querido Que hoy puedas darnos también respuestas para saber qué sucede con aquellos que mueren Que tu palabra pueda iluminar nuestro corazón Pueda llenarnos de esperanza Pueda darnos consuelo y fortaleza En el nombre de Jesús Amén El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos en el capítulo 5, versículo 12, lo siguiente Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron ¿Sabes que desde que el pecado entró en el mundo la muerte pasó a ser una realidad universal para toda la humanidad? Todos estamos expuestos a ella Llega cuando menos la esperamos Y aquí la declaración es muy clara Todos somos pecadores Y todos caminamos para la muerte Al ser humano le cuesta entender y aceptar la muerte como parte de la vida ¿Sabes? Es que no fuimos creados para morir Fuimos creados para vivir Por eso es que Salomón dice que Dios puso en nuestro corazón el deseo de la eternidad Queremos vivir a pesar de los problemas difíciles de la vida Nos aferramos a la vida Y cuando nosotros perdemos a alguien que amamos El dolor es indescriptible Las palabras son insuficientes para consolar Solamente las promesas de Dios pueden darnos la fortaleza que necesitamos en ese proceso doloroso Mientras tanto, en la mente surgen preguntas como ¿Qué sucede con la persona que murió? ¿A dónde fue? ¿Sabes que todos deseamos encontrar una explicación que pueda satisfacer nuestro corazón? Solo que, ante la falta de respuestas El hombre acude al ámbito de lo sobrenatural Y acude a las diversas corrientes religiosas Para encontrar respuestas sobre este asunto Por ejemplo, los adeptos al espiritismo y varias religiones orientales Ellos creen que la muerte es solo una apariencia O sea, cuando una persona muere Piensan que va a otros planos de la existencia El hinduismo cree en el samsara Que significa que la vida presente Es el resultado de existencias anteriores A través de la ley del karma Que el ciclo de vida y muerte solamente será quebrado cuando la persona experimente la moksha O sea, la liberación de la samsara Entre los judíos La creencia de la resurrección es fuerte Aunque algunos también creen en la reencarnación Mientras que los católicos creen que Cuando alguien muere va al cielo O al infierno O al purgatorio Que es un supuesto lugar intermedio entre el cielo y el infierno Donde las personas sufren Y allí pueden purificarse Y bueno, allí va a depender de tus obras Para que vayas a ese lugar La mayoría de iglesias protestantes Creen que los salvados van al cielo Inmediatamente después de la muerte Y que los malos serán quemados Eternamente en el infierno Después del regreso de Cristo Tantas ideas Tantas opiniones Tantos argumentos Sin embargo, de acuerdo a la Biblia Los muertos están en un estado de inconsciencia En la sepultura Hasta que Dios los resucite Ellos no saben nada No piensan nada No hacen nada Por eso es que la Biblia compara A la muerte como un sueño Sin embargo Las personas quedan, pues, confundidas Porque en lugar de buscar respuestas En la Biblia Buscan en otras fuentes Y claro que Satanás Que es el padre de la mentira Él crea confusión Y lleva al ser humano Hacerle pensar todo lo contrario A lo que dicen las sagradas escrituras Ahora, presta atención a lo siguiente Hoy en día Existen diversas respuestas En relación a lo que sucede Cuando una persona muere Ya te mencionamos algunas Solo por resumir Algunos piensan así El alma deja el cuerpo Y va directamente a la presencia de Dios Para ser juzgada Otros dicen así Las almas de los creyentes Pasan inmediatamente a la gloria Mientras que sus cuerpos Quedaron allí en la sepultura Los salvados van al cielo Y pues los perdidos Quedan en el infierno Allí vivos y conscientes Donde son atormentados Y torturados todos los días Otros dicen Pues cuando mueres Te reencarnas Y vives en otro cuerpo Si te das cuenta Todas estas creencias Tienen algo en común Inmortalidad del alma Y sabes que este fue El primer sermón del diablo En el jardín del Edén Él contradijo a la palabra Que Dios había dicho en el Edén En Génesis 2.16 Dios había prohibido El día que comieres Del fruto prohibido Vas a morir Dice Génesis 2.17 Pero el diablo En Génesis 3.4 Registra Que le dijo No moriréis Es decir Aunque vayas a la sepultura Seguirás vivo Algo de ti continuará vivo Jamás morirás Esa es la mentira del diablo De allí sale El concepto De que cuando el ser humano Va a la sepultura Pues sale el alma Y sale del cuerpo Que va a ir A vivir a otro lugar Va a otro plano de existencia Veamos bíblicamente ¿Qué significa alma? Sabes que En hebreo Que es el idioma original En el cual la Biblia Se escribió Junto con el arameo Y el griego La palabra alma En hebreo es Nefesh Aparece 755 veces En el Antiguo Testamento En griego La palabra alma Es psiche Ahora En el idioma original Alma ¿Sabes qué significa? Vida Persona Criatura O mente Pero jamás Una parte Independiente Del cuerpo humano Ahora ¿Por qué necesitamos Ir al idioma original Para tener una mejor Para tener una mejor Explicación De ciertas palabras? Aquellos que Conocen más De un idioma Saben que Al momento De traducir una palabra De un idioma Para otro La palabra puede perder Su fuerza Es más O puede tener Otros significados Déjame Colocarte un ejemplo Muy simple Muy práctico En español La palabra exquisito Puede significar Delicioso Agradable Yo puedo decir Hoy fui a almorzar El almuerzo Y estuvo exquisito Todos los que Hablan español Pues me van a entender De que me gustó muchísimo Sin embargo La misma palabra Exquisito En portugués Significa extraño Si yo uso La misma palabra Pero Para las personas Que hablan portugués Van a entender Que lo que yo comí No estuvo bueno Que no me gustó Que fue extraño Fíjate una cosa Para unos Una palabra Puede alegrarlo Y para otros La misma palabra Puede entristecerlo Porque va A depender Del contexto Va a depender Del idioma En el cual se diga La palabra Ahora ¿Por qué te estoy diciendo Todo esto? La Biblia Fue escrita En hebreo Arameo Y griego No fue escrita En español Entonces cuando leemos La Biblia Tenemos que entender ¿Cuál era el pensamiento hebreo? Tenemos que ir Al idioma original Para poder encontrar Su verdadero significado Porque hay muchas palabras Que pueden ser Entendidas En nuestra cultura En nuestro pensamiento occidental En nuestras creencias Entonces La misma palabra Que en el oriente Significa una cosa En el occidente Puede tener Otro significado Por eso que hay mucha confusión Con la palabra Alma Con la palabra Infierno Porque significa Diferente a lo que pensamos La palabra alma Entonces significa Vida Persona Criatura O mente Entonces cuando yo leo En la Biblia La palabra alma La Biblia no me está diciendo Que es algo Que sale del cuerpo Eso es una mente occidental Contaminado por la filosofía griega Cuando tú entiendes Esto Entonces desaparece La confusión Con muchos textos Que muchos allí toman Para poder fundamentar La inmortalidad Del alma Por ejemplo Mateo 10 28 Jesús dice No temáis a los que matan El cuerpo Mas el alma No pueden matar Temed más bien Aquel que puede destruir El alma Y el cuerpo En el infierno Alguien dice Ya ven Aquí el alma es una cosa El cuerpo es otra cosa Alma aquí significa vida Lo que Jesús está diciendo Es así Tú debes temer No debes temer A los que matan el cuerpo Pero no pueden quitarte la vida ¿De qué vida está hablando? Vida eterna Teme a Dios Quien puede destruir tu cuerpo Y toda esperanza De vida eterna Porque eso es lo que significa En el idioma original Otros toman Apocalipsis 6, 9 y 10 Cuando dice Vi las almas Debajo del altar Mira En Apocalipsis Encontramos muchos elementos simbólicos Por ser un libro profético Por ejemplo Allá aparece La muerte Cabalgando en un caballo Y el Hades le seguía Tú no puedes tomar esto De manera literal Claro que esto es simbólico Ahora ¿Qué significan Las almas Debajo del altar? En el Antiguo Testamento El altar Era el lugar Donde se ofrecían sacrificios Y la sangre se derramaba Al pie del altar Estas almas De Apocalipsis Representan Las vidas De los mártires Esa sangre Que clama Son esas vidas Que claman simbólicamente Recuerda que en Genes 4, 9 y 10 Dios le dice a Caín La sangre de tu hermano Clama ¿Eso era literal O era simbólico? Claro que era un lenguaje Simbólico Porque la sangre no puede clamar Ese mismo simbolismo Se usa en Apocalipsis Cuando encuentras aquí Términos como Le salió el alma Está diciendo Le salió la vida Acabó la vida Acabó de morir Cuando hay otros textos Que mencionan Que dice Y volvió el alma Pues volvió la vida Porque eso es lo que significa Alma Persona Vida O mente Por eso el apóstol Pablo 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Él dice Que el mismo Dios O santifique Espíritu Alma Y cuerpo O sea Que tú puedas ser santificado Completamente Aquí alma Se refiere a qué A mente A todos los aspectos De la vida Físicamente Mentalmente Y espiritualmente O sea La santificación Es completa Incluyendo Tus sentimientos Incluyendo Tus emociones Ahora Entiendes Cómo Muchos textos Cuando vamos Al idioma original Vamos a entenderlo De manera diferente Ahora Esta idea De que Existe alma Fuera del cuerpo No es bíblica Sino que En las culturas Paganas Antiguas Ya se proclamaba Tú sabes Que los antiguos Egipcios Creían que El espíritu O alma De la persona Continuaba viviendo Después de la muerte Que continuaba Teniendo los mismos Gustos Y las mismas Necesidades De una persona Viva Por eso Es que Cuando entre los Egipcios Cuando ellos Morían Pues allí En el ataúd O allí En su tumba Los llenaban De alimentos Y de dinero Para una mejor Vida más allá Los griegos Recibieron Este pensamiento Y le dieron Un toque Filosófico Y claro Desde allí Pasaron a todas Las generaciones Platón Por ejemplo En su obra La República Termina con una leyenda La leyenda de Er Él dice así Er murió en una batalla Y cuando los cuerpos De los soldados Fueron recogidos Diez días más tarde El cuerpo de Er No estaba descompuesto Bueno Resulta que después De dos días más Er resucitó Y cuando resucitó Contó todo lo que había visto En el otro mundo Según la leyenda Según la leyenda Cuenta que El alma de Er Dejó el cuerpo Y viajó En otras esferas Pues llegó A un lugar misterioso Donde había dos aberturas En la tierra Separadas una de la otra Y entre esas aberturas Él dice Que habían jueces Que ordenaban Las almas De los justos Que estuvieran A la derecha Y subieran Para el cielo Y las almas De los impíos Que estuvieran A la izquierda Para irse Debajo de la tierra Ahora De estas Dos aberturas Él vio Almas limpias Y almas sucias Unas que llegaban Del cielo Y otras De debajo De la tierra Y allí Ambos grupos Venían contando Experiencias Que habían pasado El primer grupo Hablaba de las delicias Del cielo Mientras el grupo O el otro grupo Hablaba de los horrores Del infierno Supuestamente En la leyenda Después de un descanso De siete días Los grupos Eran obligados A continuar Haciendo la elección De acuerdo Con las Reencarnaciones O las encarnaciones Pasadas Algunos se volvían Pájaros Otros animales Etcétera Cada uno Allí bebía El agua del olvido Que eliminaba La memoria De su vida anterior En ese punto Dice la leyenda Que él se despierta Sócrates Concluye así El alma Es inmortal Y es capaz De soportar Los extremos Del bien Y el mal Ahora Por increíble Que parezca Los griegos Creían en estos mitos Tales ideas Incluso invadieron El judaísmo Y llegaron Hasta el cristianismo Tú sabes Que en tiempo De Jesús Muchos fariseos Ya creían En la inmortalidad Del alma Al paso Que los saduceos Decían por ejemplo Que el alma muere Con el cuerpo Ellos no creían En la resurrección Por eso es que Jesús dijo Tengan cuidado Con sus enseñanzas En Mateo 16 11 y 12 Tengan cuidado Platón También enseñó Que cuando una persona Muere El espíritu Se liberta Del cuerpo Platón decía El cuerpo Es la prisión Del alma Ahora Te recuerdo una cosa Esto no es Biblia Esto es filosofía Y hoy Infelizmente En muchos púlpitos Se predica eso Hoy La mayoría De las religiones Creen en que Hay un estado De conciencia Después de la muerte ¿Qué cosa enseña? Que los muertos No están realmente muertos Eso es lo que están enseñando Fíjate La enseñanza Espiritista De la nueva era Y aquellas experiencias De casi muerte Pues son versiones De esa creencia Tú sabes que cada vez Se intensifican Las apariciones Y los testimonios De personas Que aseguran Que hablaron Con una persona Que ya murió Otros aseguran Que salieron De su cuerpo Fueron para el cielo Para el infierno Y comienzan A describirlo ¿Cómo poder explicar eso? El doctor Jacques Provencha Que tiene doctorados En ciencia y religión Dice que existen Fascinantes coincidencias Entre las experiencias De los casi muertos Y de los que consumen Drogas alucinógenas Lo que pasa Es que las personas Que pasan Por esas experiencias Relatan Haber visto O haber sentido Algo indescriptible La sensación De estar fuera Del cuerpo O sea Toda esa experiencia De tener Un lado espiritual De paz De amor De haber pasado Por túneles De haber visto Luces brillantes La explicación A todas Esas experiencias Está en el cerebro Cuando la química Del sistema nervioso Central se altera ¿Qué cosas se producen? Ilusiones Y alucinaciones O sea Estas experiencias No son pruebas De que la vida Continúa Después de la muerte De ninguna manera Entonces Cuando tú escuchas Ese tipo de experiencias De personas Ya sabes Cuál es la explicación O sea Es muy parecido A aquellas personas Que consumen droga Claro Pero estas personas No es que consumieron droga Es que el cuerpo Se alteró El sistema nervioso Se alteró Y llegaron A esas conclusiones Por eso Nosotros no tenemos Que creer a experiencias Tenemos que creer A lo que la Biblia dice ¿Y qué cosa Dice la Biblia Al respecto De cuando una persona Muere? Eso Es lo que queremos ver Ahora ¿Qué cosa Es lo que la Biblia Dice Al respecto De este tema? Para entender Mejor Sobre la muerte Debemos ir A la Biblia Porque ella Nos dice Todo lo que Necesitamos saber Para entender Qué sucede Cuando morimos Es necesario Saber Cómo es que El ser humano Vino a la vida Génesis capítulo 2 Versículo 7 Dice Entonces Dios Formó al hombre Del polvo De la tierra Y sopló En su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Otras traducciones Dice Un alma viviente Alma viviente Es una persona Tú Yo Somos alma Ahora Alma no es un espíritu Desencarnado El polvo Se une Al soplo de vida Y surge el alma O sea El ser humano Completo Íntegro Qué sucede Cuando morimos Eclesiastes capítulo 12 Versículo 7 Dice Y el polvo Vuelve a la tierra Y el espíritu Vuelve a Dios Que lo dio O sea Al momento de morir Se invierten las cosas El polvo Vuelve a la tierra Y el soplo Vuelve a Dios Génesis 3 19 Dios dice lo mismo Después de la entrada Del pecado Qué es el espíritu Que vuelve a Dios Cuando Dios dio Su aliento de vida No le dio Un aliento pensante La palabra hebrea Es ruaj Que significa Soplo Nada más que eso En griego Es neuma De allí deriva La palabra neumático Que significa aire Soplo Aliento Nada más O sea El ser pensante Apareció solamente Cuando el polvo De la tierra Se une al soplo De vida Es como la luz La energía Que pasa por los cables No es luz La bombilla Tampoco es luz Pero cuando la electricidad Se une a los filamentos De la bombilla Entonces aparece La luz eléctrica ¿Qué sucede entonces Cuando se apaga la luz? La bombilla está ahí La energía también está allí Pero cuando las separamos La luz desaparece Lo mismo ocurre Con el ser humano Entonces No existe Un espíritu Vivo Y pensante Que sale del cuerpo Después de la muerte Eclesiastes capítulo 9 Versículo 5 6 y 10 Dice En su amor Su odio Y su envidia Acabaron Nunca más Tendrán parte Debajo del sol Por eso el versículo 10 Dice Todo lo que te viniera A la mano Para hacerlo Hazlo según tus fuerzas Porque en el seol La sepultura Donde tú vas No hay obra No hay trabajo No hay ciencia No hay sabiduría O sea No hay nada La Biblia es clara Y categórica Al afirmar Que cuando el ser humano Muere Se acabó Acabó todo La persona que muere Queda en un estado Total de inconsciencia No tiene ninguna actividad Mira lo que dice El libro de Job Capítulo 7 Versículo 9 Hasta el 10 Así como la nube Se desvanece Y se va Así el que desciende Al seol No subirá No volverá más A su casa Ni su lugar Se le conocerá más O sea Ellos No piensan más No sienten más Cuando vamos a Salmos 146 4 dice Pues su aliento sale Y el polvo vuelve a la tierra En ese mismo día Perecen todos sus pensamientos ¿Cómo podemos entonces Explicar aquellas historias De personas que dicen Que pueden comunicarse Con sus seres queridos Que ya murieron Personas que dicen Yo pude escuchar su voz Yo pude verlos Sabes que en la Biblia Encontramos una sesión espiritista Primera de Samuel Capítulo 28 Dice que un día El rey Saúl Cuando se había separado De Dios En su desesperación Fue a una pitoniza En Endor Para hablar Con el profeta Samuel Que ya había muerto La Biblia dice Que Saúl habló Con un supuesto Samuel Que apareció Y le dijo Que su fin había llegado Más la pregunta es ¿Fue Samuel Quien apareció allí? No Cuando vamos a Primera de Crónicas Capítulo 10 Versículo 13 Dice Así murió Saúl Porque pecó contra Jehová Y se rebeló Por lo cual no guardó La forma de una persona La voz de quien ya murió Y pues se presentan En las diversas Sesiones espiritistas A veces Inclusive se disfrazan De fantasmas Haciendo creer A las personas De que Son almas Que penan Son almas Que deambulan Y así Incluso dan Credibilidad A fábulas A leyendas Simplemente Para contradecir Lo que dice La Biblia Mira lo que dice Segunda de Corintios Capítulo 11 Versículo 14 Que el diablo Puedes Disfrazarse Como un ángel De luz Dice No sorprendáis O sea Aún pueden ser Milagros sorprendentes No todo milagro Viene de Dios Tú debes tener Mucho cuidado Si la Biblia No respalda Aquella experiencia Que estás viendo No creas Que viene del cielo Sabes que La Biblia Dice que Los muertos Están en sus tumbas Ellos no saben nada En la Biblia La muerte Es comparada A un sueño Pero sin sueños Mira Primera de Reyes Capítulo 2 Versículo 10 Dice así Y durmió David Con sus padres Y fue sepultado En su ciudad Está hablando De su muerte ¿Recuerdas cuando Jesús En Juan 11 11 al 15 Dijo Vamos a despertar A Lázaro Que está durmiendo Pero en sí Había muerto Hechos capítulo 7 Versículo 60 Al hablar de Esteban Dice que Después de haber dicho No tomes en cuenta Este pecado Él durmió ¿Qué está diciendo? Murió Porque él fue El primer mártir cristiano La muerte Es comparada A un sueño Porque un día Despertaremos Y ese despertar Se llama Resurrección Jesús dijo En Juan 5 28 Que todos los que Están en las sepulturas Resucitarán Claro Algunos para vida eterna Y otros para recibir La condenación En diferentes momentos La Biblia En 1 Timoteo 6 16 1 Timoteo 1 17 Dice que solamente Dios es inmortal La inmortalidad Es un don De Dios Pero de manera Condicional Para el ser humano Que acepta a Jesús El ser humano Se volverá inmortal Cuando Jesús Regrese Dice 1 Corintios Capítulo 15 Versículo 50 Hoy no Hoy el ser humano Es finito Es mortal Es transitorio Su vida es como La neblina Que aparece Y luego desaparece Muchas personas Toman la parábola Que Jesús contó En Lucas capítulo 16 Para decir de que Cuando una persona muere Va al cielo O va al infierno Lucas capítulo 16 Versículo 19 En adelante Dice Había un hombre rico Que se vestía De púrpura Y lino fino Y hacía cada día Banquete con esplendidez Había también Un mendigo Llamado Lázaro Que estaba echado A la puerta De Y aquel estaba Lleno de llagas Y ansiaba saciarse De las migajas Que caían De la mesa Del rico Y aún los perros Venían Y lamían las llagas Y aconteció Que murió el mendigo Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Murió también En el rico Y fue sepultado En el Hades Alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio de lejos A Abraham Y a Lázaro En su celo Entonces Él dando voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Envía a Lázaro Que moje la punta De su dedo En agua Y refresque mi lengua Porque estoy Atormentado En esta llama Pero Abraham Le dijo Hijo Acuérdate que recibiste Vienes en tu vida Y Lázaro Ahora recién Está siendo consolado Y tú estás Atormentado Además Hay una gran cima Puesta entre nosotros De manera que los que quisieran Pasar de allá a acá No pueden Ni de aquí para allá Entonces le dijo Te ruego pues Padre Que envíes A la casa De mi padre Un mensaje Porque tengo Cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan También a este lugar Y Abraham le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Óiganlos Él entonces dijo No padre Abraham Pero si alguno Fuere de ellos Entre los muertos Se arrepentirán Mas Abraham le dijo Si no oyen A Moisés Y a los profetas Tampoco se convencerán Aunque alguno Se levante De los muertos Sabes que muchas personas Sustentan la idea De que cuando una persona muere Va al cielo Basándose justamente En esta parábola Que Jesús contó De paso Era una parábola Conocida En ese tiempo Una historia conocida En la parábola De Enrico y Lázaro Hay varios puntos Que nosotros Tenemos que comprender Mira En primer lugar Una doctrina No se basa En una parábola Porque las parábolas Tenían un objetivo El objetivo principal Y era mostrar Una lección espiritual Jesús contó Varias parábolas Que tenían que ver Con el día a día De las personas O historias Que las personas Conocían Esta es una historia Conocida en su tiempo Jesús tomó eso Para dar una lección espiritual Por ejemplo La parábola del rey Que invitó A las bodas De su hijo Y nadie De los invitados Fue Esto no era Un asunto real Esto fue una historia Creada ¿Para qué? Para poder mostrar Una lección espiritual Sin embargo Si alguien quiere Fundamentar Su doctrina En parábolas Va a entrar En serios problemas ¿Por qué razón? ¿Cómo fundamentaría El carácter de Dios Tomando la parábola Del juez injusto? ¿Te das cuenta? Qué peligroso Es entrar allí Veamos algunos detalles De esta parábola En primer lugar En esta historia Quien se salva No es por creer En Jesús Si no se salva Porque vivió En la miseria Y eso está En contra de la Biblia Porque la Biblia Dice que la salvación No es porque Lo pasaste mal aquí Ahora vas Para el cielo No, no La salvación Es por creer No por la condición Que viviste en la tierra Número dos ¿Dónde queda El seno de Abraham? ¿De qué tamaño Es ese seno Para poder recibir A todos los que mueren En Cristo? Fíjate una cosa Si el seno de Abraham Es el lugar A donde van Los creyentes Entonces ¿Dónde fueron Los que murieron Antes que Abraham? Tú sabes Que el libro De Hebreos Capítulo once Presenta una galería De hombres Y mujeres De fe Y entre ellos Pues se encuentra Abraham Hebreos Capítulo once Versículo diecisiete Sin embargo El versículo treinta y nueve Dice que Ninguno de ellos Recibió lo prometido Es decir Ninguno fue al cielo Ninguno recibió La recompensa Eso significa Que estos hombres Y mujeres Llenos de fe Descansan en sus tumbas Esperando la resurrección De Jesús Número tres Jesús dijo En Mateo cinco Diecisiete No penséis Que vine a anular La ley De los profetas Si Jesús Quería enseñar Que una persona Cuando muere Va al cielo O al infierno A través de esta parábola Entonces estaría Anulando Todo lo que Los profetas Dijeron Estaría anulando Todas las enseñanzas Del antiguo testamento Y Jesús dijo No he venido Para anular La ley O los profetas Número cuatro Si esta parábola Estuviera describiendo Lo que sucede Cuando una persona Muere Entonces significa Que el cielo Está cerca Del infierno Que ambos grupos Pueden conversar Entonces la pregunta Es quién es feliz Mirando a la otra persona Que está en sufrimiento eterno ¿Te das cuenta Que esta parábola Tenía solamente Una lección específica? ¿Qué cielo es ese Que está cerca Del lugar de tormento Viendo que las personas Allí se consumen Día a día? Eso no es el cielo Número cinco Si el concepto Que se tiene de alma ¿Qué es alma? Algunos dicen Alma es aquello Que sale del cuerpo Esto significa Que el alma No tiene cuerpo El alma es No sé Algún espíritu ¿Por qué entonces Aquí en la parábola Aparece Si es que Supuestamente Es un alma Teniendo sed Diciendo Por favor Manda que moje Un poquito Su dedo en el agua Que ponga mi lengua No se trata entonces De algo que sale del cuerpo Otra cosa Si las personas Cuando mueren Van en cuerpo Completamente Al cielo O van al infierno Significa que ya Fueron juzgadas Entonces para qué existiría El juicio final ¿Qué sentido tiene Dejar el cuerpo De lado Si los salvos Van a recibir Cuerpos glorificados Cuando Jesús viene Eso dice la Biblia ¿Qué sentido tiene La resurrección? Si cuando una persona Ya va para el cielo Cuando muere Para poder recibir Su recompensa Entonces para ¿A quién va a resucitar Cristo cuando viene? ¿Qué sentido tiene La resurrección? Que la Biblia Está enseñando ¿Para qué Jesús Vendría a resucitar A los muertos Si ya todos Están disfrutando De su recompensa? ¿Para qué? Apocalipsis capítulo 22 Versículo 12 Dice He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Galardón Significa recompensa Para recompensar A cada uno Conforme fuera Su obra Es decir Nadie recibe Recompensa adelantada La recompensa Se dará Cuando Jesús Regrese Entonces ¿Qué cosa es lo que Jesús quiso enseñar En esta parábola? Número uno Fíjate Presta atención Ellos llamaban Los judíos Llamaban a Abraham De padre Y ellos obviamente Que despreciaban A los gentiles Porque ellos Se sentían superiores Y con el derecho De salvación Y aquí Jesús Lo que quiere enseñarles Es que a las personas A quienes ellos Desprecian Pueden llegar al cielo Y ellos que se sienten Ricos Con tantos privilegios Como el rico De la historia Pueden terminar Totalmente perdidos Esa es la primera lección O sea El rico Representa La nación judía Y Lázaro Representa Pues a los gentiles Los despreciados Los judíos Que decían Que tenían a Abraham Como padre Y a todos los profetas No vivieron De acuerdo A la voluntad De Dios Ellos tuvieron Tantos privilegios Como en la historia Tantas riquezas Tantos privilegios Pero terminaron perdidos Y solo se salvaron A aquellos Que creyeron Mediante la fe Ahora Eso es la enseñanza Jesús usó Una historia popular Para tener Una enseñanza directa Te das cuenta Hay muchas personas Que toman ese texto Para hacer decir Otra cosa Por eso Es que Lucas Capítulo 16 Ahí en el pedido Que hace A aquel Hombre rico Le dice Por favor Manda Para que mi familia Se arrepiente Y no venga a este lugar ¿Y cuál la respuesta? La respuesta es Pues que ellos Escuchen a Moisés De los profetas Está hablando De la nación judía Aquí está La enseñanza Real En lo cual Jesús Quería enseñar A los judíos Ustedes aquí Tienen tantos Privilegios Son como este Hombre rico Y desprecian A los gentiles Tengan cuidado Porque no vaya a ser Que después de tanto Privilegio Ustedes terminen Perdidos Y los gentiles Terminen salvos Porque ellos Van a creer Recuerda Que la salvación Aquí no es por creer Porque es una parábola Aquí la salvación Es porque uno Tiene privilegios Y el otro no tiene Cuando la Biblia Dice que la salvación Solamente es por creer En Jesucristo Cada vez que leemos Un texto Y hemos analizado aquí Qué significa El término alma En los diferentes Textos bíblicos Y cada vez que leamos Un texto Una parábola Paremos para pensar Analizarlo En su concepto En su concepto Y ver Qué enseñanza Tiene para traernos Aquella parábola O aquel versículo Seamos lectores Profundos No superficiales Y comparemos Una enseñanza A la luz De toda la palabra De Dios Solamente así Llegaremos A una interpretación Correcta Por eso pedimos Siempre la dirección Del Espíritu Santo Para que nos ayude A la comprensión De este tema Sin embargo Pablo tiene Otras cosas Para decirnos En cuanto A la muerte ¿Por qué existe Todo un esfuerzo Por divulgar Mensajes Que tienen que ver Con la inmortalidad Del alma Que es contrario A las Sagradas Escrituras Por una razón Porque si el alma No muere No hay por qué Preocuparse tanto En esta vida Si hacemos bien O mal Pues no hay problema Porque tienes otra posibilidad Porque tienes otra posibilidad Hay otras vidas Como algunos creen ¿Para qué sirve La salvación En Cristo? ¿Para qué sirve La obediencia A la palabra de Dios? Si podemos Seguir evolucionando ¿Te das cuenta Lo terrible De esta mentira? La Biblia enseña Que cuando El ser humano Muere Vuelve Al polvo De la tierra Y el soplo De vida Regresa Para Dios La persona No tiene Más conciencia A partir De ese momento Acabó todo Con su vida Hasta el momento De la resurrección No se trata De que el espíritu De los malos Vaya al infierno De los buenos Va al paraíso O de los que no son Tan buenos Van al purgatorio O estén Almas Deambulando O reencarnándose Allí En otras vidas Esto es un engaño Diabólico Ya vimos aquí En las Sagradas Escrituras Los muertos Descansan En sus tumbas Hasta la venida De Jesús Job Y Pablo Y otros pasajes De la Biblia Expresaron su fe En la resurrección De Jesús Sabes que Job decía En Job 19 25 Yo sé que mi Redentor vive Y al fin Se levantará Sobre el polvo Qué esperanza Gloriosa Pablo Cuando escribió A Timoteo En 2 Timoteo 4 7 y 8 Él decía He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona La corona de justicia La cual me dará El Señor Juez justo Cuando En aquel día Y él dice Y no solo a mí Sino a todos Los que aman Su venida Cuando En aquel día En la venida De Jesús Él no dice Pues ahora voy a morir Y voy a disfrutar Del paraíso Él no dice Mi recompensa Voy a recibir ahora No Dice En aquel día ¿Qué día? No existe otro día Que la segunda venida De Jesús Muchas personas creen Que cuando Jesús Le dijo Al ladrón arrepentido En Lucas 23 43 De cierto Te digo Que hoy Estarás conmigo En el paraíso Muchos piensan Que Dios llevó Ese mismo día Al ladrón Allí al cielo Mira La promesa De Jesús Le hizo ese día El texto dice así De cierto De cierto Te digo Hoy O sea Ese día Tú estarás Es tiempo futuro Cuando vamos a Juan capítulo 20 Versículo 17 Dice que Cuando Jesús resucitó Y se encontró con María Le dijo No me toques Porque aún no he subido Al padre Entonces Si Jesús no subió El día viernes Cuando murió Incluso después De su resurrección Dijo que no había subido ¿Cómo es que pudo Haber llevado En el mismo día A aquel ladrón Al cielo? ¿Te das cuenta? Ahora Él descansa en su tumba Seguro de que Cuando Cristo regrese Su tumba se abrirá Y resucitará Para vivir Eternamente Junto a los redimidos Jesús murió En nuestro lugar Y él derrotó A la muerte En su propio terreno En Apocalipsis 1 18 Le dice a Juan No temas Porque yo tengo Las llaves Llave significa Autoridad Tengo las llaves De la sepultura La muerte Fue vencida La resurrección De Cristo Nos dio la garantía De vida Por eso es que Jesús dijo El que cree En mí Aunque esté muerto Vivirá Porque yo soy La resurrección Y la vida Querido Déjame decirte Una cosa interesante La muerte No es tragedia Cuando hay esperanza Tragedia Es vivir La vida Sin Cristo Y morir Sin Cristo La muerte No tiene La última palabra La muerte Tiene sus días Contados La muerte No es un punto Final Apenas es una Pausa Porque cuando Cristo regrese Las tumbas De aquellos Que murieron En Jesucristo Se abrirán Para vivir Para siempre Sabes que El destino Final No es la Sepultura Es la Eternidad Todos en la Vida hemos Perdido Un ser Querido Y todos Soñamos Con aquel Grande Encuentro Que nos Trae tanta Esperanza Y sucederá Cuando Jesús Venga Primera Tesalonicenses Capítulo Cuatro Versículo Trece Hasta el Versículo Dieciocho Dice lo Siguiente Tampoco Queremos Hermanos Que Ignoréis Acerca De los Que Duermen Porque La Muerte Es Considerada Como Un Sueño Un Sueño Donde Un Día Vas A Despertar No Quiero Que Puedas Ignorar Acerca De los Que Duermen Para Que No Os Entristezcáis Como Los Que No Tienen Esperanza No Existe Mayor Fortaleza Y Mayor Consuelo Que Este Texto Bíblico La Esperanza Hace Que Tu Tristeza Pueda Ser Diferente Y allí Dice Porque Si creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Así También Traerá Dios Con Jesús A Los Que Durmieron En Él Por Lo Cuál Os Decimos Esto En Palabra Del Señor Que Nosotros Que Vivimos Que Habremos Quedado Hasta La Venida Del Señor No Precederemos A Los Que Durmieron O sea Nadie 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 Irá Más Adelante Que Otro No Es Que Un Grupo Ya Está En El Cielo Disfrutando Y El Otro No Versículo 16 Porque El Señor Mismo Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Nosotros Que Vivimos Dice Pablo Los Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con Ellos En Las Nubes Para Recibir Al Señor En El Aire Y Así Estaremos Para Siempre Con Él Está Hablando De Un Arrebatamiento Glorioso No En Secreto Versículo 18 Por Tanto Alentaos Los Unos A Los Otros Con Estas Palabras En La Vida Cuando Enterramos Alguien Que Amamos Nuestro Corazón Se Hace Pedazos Los Recuerdos Duele Y La Muerte Cuando Llega Destruye Para Siempre Para Siempre Aquello Lindo Que Teníamos Con Aquella Persona Que Perdimos Sin Embargo La Muerte Nos Abre Una Herida Que Va A Cicatrizar Completamente Cuando Jesús Regrese Todas Aquellas Heridas Abiertas Cicatrizan Cuando Jesús Venga No Habrá Más Muerte Ser Eliminado Para Siempre El Libro De 1 Corintios Capítulo 15 Dice Que Ese Enemigo Será Eliminado Todos Soñamos Con La Venida De Jesús Porque La Venida De Jesús No Solamente Trae Un Mundo Nuevo Trae Un Final Para Todo Aquello Que Nos Causa Dolor Probablemente Has Perdido A Muchos Seres Que Amas En La Vida Y Aquí El Apóstol Pablo 1 Tesalonicenses Capítulo 4 Menciona Por lo Menos Cinco Puntos Importantes Que Debemos Saber Número Uno Por Favor No Quiero Que Ignoren Acerca De Los Que Duermen Que Cosa Es Ignorar Pues No Conocer Por Eso Es Que El Tema De La Muerte Aún Cuando No Lo Querramos Tocar Aún Cuando No Querramos Hablar Es Un Tema Que Necesitamos Conocer Porque Satanás Ha Inventado Tanta Filosofía Tantas Tantos Pensamientos Tantos Argumentos Para Hacernos Creer Lo Que No Es Verdad Él Es Mentiroso Por Eso No Ignores Acerca De Los Que Duermen El Tema De Hoy Nos Sirvió Para Poder Abrir Los Ojos A Eso Número Dos Para Que No Te Entristezcas Como Aquellos Que No Tienen Esperanza La Esperanza No Solamente Nos Ayuda A Lidiar Con Los Problemas De La Vida La Esperanza Nos Ayuda En Los Momentos Más Difíciles En Los Momentos De Dolor En Los Momentos Cuando Parece Que Hemos Perdido Todo En Momentos Cuando Parece Que No Hay Salida En Aquel Momento Triste Cuando Pierdes Alguien Que Amas No Te Entristezcas Como Aquellos Que No Tienen Esperanza Y Cuál Es Nuestra Esperanza Número Tres Cristo Porque Así Como Cristo Murió Y Resucitó Él Es Vida Y Él Dará Vida A Aquellos Que Creen En Él ¿Sabes Cual Es La Lección Importante Aquí Mientras Estés En Vida Acepta Cristo Porque Cuando Aceptas A Cristo La Muerte Hoy Puede Llegar Pero No Más Será Un Punto Final Será Apenas Una Coma Será Una Pausa Hasta El Momento Que Jesús Regrese Y Cuando Jesús Regrese Las Tumbas Se Abrirá ¿Cuál Es La Garantía De Que Las Tumbas Se Van A Abrir De Aquellos Que Creen En Jesús Es Que Cristo Venció La Muerte Él Tiene Autoridad La Muerte Es Un Enemigo Que Está Vencido Y Que En Breve Será Destruido Jesús Es Vida Por Eso No Desperdicies Tu Vida Aquí Sin Jesús No Permitas Que El Tiempo Pase Porque La Muerte Te Puede Sorprender Pero Si La Muerte Te Sorprende Cuando Tu Vida Está En Cristo Esperanza Es Que Un Día Resucitarás Para Vivir Para Siempre Y Hoy Nos Preparamos Para Poder Abrazar A Cuántos Seres Queridos Que Durmieron En el Señor Ya Te diste Cuenta Que Aquí Pablo Habla A los Que Murieron Como Aquellos Que Están Durmiendo Porque Están Durmiendo Porque Están En un Estado De Inconciencia No Están Disfrutando Ellos No Están Sufriendo No Noción Del Tiempo Que Pasa Tú Puedes Acostarte Nueve De La Noche Y Luego Despertar Cinco De La Mañana Tú No Estuviste Contando El Tiempo Que Pasó Las Personas Que Murieron Lo Primero Que Verá Será A Jesús Regresar Para Ellos No Importa Cuánto Tiempo Pasó Pero Ese Día Llegará Número Cuatro El Apóstol Pablo Dice Que Cuando Jesús Viene Todos Seremos Arrebatados Los Que Murieron En El Señor Y Aquellos Que Están Preparados Para Ir Con Él Nadie Va Adelante Por Eso Es Que Pablo Decía La Corona De Vido La Recompensa Está Para Aquel Día Ese Día Futuro Y La Venida De Jesús Y Número Cinco Alentaos Los Unos A Los Otros Con Estas Palabras No Existe Mayor Fortalece Cuando Perdemos A Alguien Que Amamos Que Correr A Las Promesas De Dios Yo Tengo El Sueño Que Cristo Venga Y En Ese Momento Puede Encontrar A Mi Padre Que Ya Descansó Familiares Tan Cercanos Que Ya Descansaron Y Yo Sé Que Tú También Estás Esperando Aquel Momento Cuando Cristo Venga Y Allí A La Voz O Sonido De La Trompeta Todas Las Tumbas Tengan Que Abrirse Ese Momento Será De Gran Alegría Ese Momento Será De Encuentro Un Encuentro Para Nunca Más Separarse Que Dios Pueda Consolar Tu Corazón Que Dios Pueda Ayudarte En Este Momento Difícil En Este Proceso De Dolor Si Has Perdido Un Ser Querido Y Si No Pues Bueno Vamos A Prepararnos Hoy Porque En Cualquier Momento La Muerte Nos Puede Sorprender Recuerda Una Cosa Tragedia No Es Morir Tragedia Es Morir Perdido Es Vivir Sin Dios Una Vida Sin Sentido Una Vida Sin Propósito Acepta Jesús En La Resurrección Y La Vida Y Todo Aquel Que Creen En Aunque Esté Muerto Volverá A Vivir Querido Dios Gracias Porque En Tu Palabra Encontramos Esperanza Para Vida Gracias Porque Jesucristo Nos Dio La Garantía De Vida Eterna Porque Venció La Muerte Consuela Aquellos Corazones Destrozados Abraza Aquellas Personas Que Se Sienten Solas Abraza Aquellos Que Perdieron Un Ser Querido Gracias Por Entender Ese Tema Tan Delicado Como La Muerte Más Después De Todo Encontramos Que Hay Esperanza En Ti Toma Nuestra Vida Te Aceptamos Como Nuestro Salvador En Nombre De Jesús Amén Que Dios Te Bendiga Y Yo Te Espero En La Próxima Lección Para Nuestro Último Encuentro De Esta Temporada Un Un Grande Abrazo Que La Paz De Cristo Puede Estar Siempre En Tu Corazón En L O De De De